Había olvidado como era mi alma Había olvidado como era yo Distraído viviendo en cosas vanas Me olvidaba de mí, me olvidaba de Dios Fue necesario hacer una pausa Quedarme en casa para entender Que nada es eterno, que todo pasa Si Dios es conmigo, si en Él tengo fe Había olvidado dar gracias al diario Por ver cada día el amanecer Por aquel abrazo que hoy me hace falta Porque hay en mi mesa algo para comer Había olvidado que soy tan pequeño Tal vez uno más en el mundo quizás Había olvidado que Dios es mi calma Mientras afuera hay tempestad Fue necesario quedarme en casa Para con Dios volverme a encontrar Fue necesario quedarme en casa Para con Dios volverme a encontrar Fue necesario quedarme en casa